¿Cómo están, amigos televidentes? Esta noche les contaré la historia de Rick Van Wendry. Trata de un marido agobiado por pues... ¡Oh, ja, ja! ¡Regaños, regaños! ¡Todos el día regaños! Hasta que un día, Rick desesperado, salió de casa y se encontró a los amigos. ¡Oh, ja! O a los duendes. ¡Ja, ja! En el boliche se sabe en las montañas y ya saben lo que ocurre cuando uno se encuentra a los amigos. Digo a los duendes, que bueno, el caso es que... Una cosa puede jugar a otra. O sea, yo, como si fingiera muy cansado, se atendió en el suelo y se quedó dormido.